Yo, 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 yours, Trudy Full Flex, Shout out my brother, Cudi London to Canary Island, Lincoln Vodka, loca, business Soy otro tipo de líder Por la noche barras, por el día pasto Y luego se repite, soy como una stripper Tú corres de los sapos Yo corro con los gastos Tarjetas de prepago Familia Tocando la Aprilia La clica vestida en plan mafia argelina Nike, Burberry de Calle Mira Chullazo A mí ahora encarnada Sparring, sparring, esto es un asalto La vida es un asalto Puerta suicida Vuelvo con el sol arriba Porque solo sé de bebida y de huida De ir a miradores de noche con pibas Y miran las luces de la isla encendida Vodka, loca, business Soy otro tipo de líder Por la noche barras, por el día pasta Y luego se repite, soy como una stripper Tú corres de los sapos Yo corro con los gastos Tarjetas de prepago Familia Tocando la Aprilia La clica vestida en plan mafia argelina Nike, Burberry de Calle Mira Chullazo A mí ahora encarnada Sparring, sparring, esto es un asalto La vida es un asalto Puerta suicida Vuelvo con el sol arriba Porque solo sé de bebida y de huida De ir a miradores de noche con pibas Y miran las luces de la isla encendida Vodka, loca, business Soy otro tipo de líder Por la noche barras, por el día pasta Y luego se repite, soy como una stripper Tú corres de los sapos Tú corres de los sapos Yo corro con los gastos Tarjetas de prepago Familia Tocando la Aprilia La clica vestida en plan mafia argelina Nike, Burberry de Calle Mira Chullazo A mí ahora encarnada Sparring, sparring, esto es un asalto La vida es un asalto Puerta suicida Vuelvo con el sol arriba Porque solo sé de bebida y de huida De ir a miradores de noche con pibas Y miran las luces de la isla encendida Vodka, loca, business Soy otro tipo de líder Por la noche barras, por el día pasta Y luego se repite, soy como una stripper Tú corres de los sapos Yo corro con los gastos Tarjetas de prepago Familia Tocando la Aprilia La clica vestida en plan mafia argelina Nike, Burberry de Calle Mira Chullazo A mí ahora encarnada Sparring, sparring, esto es un asalto La vida es un asalto Puerta suicida Vuelvo con el sol arriba Porque solo sé de bebida y de huida De ir a miradores de noche con pibas Y miran las luces de la isla encendida Vodka, loca, business Soy otro tipo de líder Por la noche barras, por el día pasta Y luego se repite, soy como una stripper Tú corres de los sapos Yo corro con los gastos Tarjetas de prepago Familia Tocando la Aprilia La clica vestida en plan mafia argelina Nike, Burberry de Calle Mira Chullazo A mí ahora encarnada Sparring, sparring, esto es un asalto La vida es un asalto Puerta suicida Vuelvo con el sol arriba Porque solo sé de bebida y de huida De ir a miradores de noche con pibas Y miran las luces de la isla encendida 922 ruinas en las esquinas Javid sabe de la movida Coches de Lee sin alquileres de limusina I'm so wavy 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 Gracias.